Bueno, quiero aprovechar ahora... Si tenemos que sacarlo al tipo, lo sacamos. Otra vez de cartonero. Ahí estamos volviendo y la tanda, seguimos con la banda del Conde y una visita especial que se van a quedar en todo el programa. Muchas gracias. En este bloque lo vamos a usar, el último bloque lo vamos a hacer para hacer unos temitas. Y vamos a hacer unos temitas, así que quédense en sintonía porque vamos a hacer varios temitas en acústico. Sí señor. Aparte hoy estrenás. Ah, hoy estreno también. Hoy tengo dos temitas. Estreno mundial. Exacto. No está mezclado, está pre-mezclado, o sea así nomás, pero como exclusividad lo trajimos por la buena onda para que tenga un deleite de lo nuevo que se viene. Ahí está, ahí lo tengo, todavía no lo escuché ni yo. Mirá que los tengo ahí en la punta, ni los escuché. Ahí hay dos temitas interesantes. Primicia. Primicia. Pasamos por el Conde, pasamos por Fiorella. De Fiorella nos fuimos a Diego y nos quedan dos todavía porque después vamos a saludar al maestro. Claro. Pero vamos a la segunda voz ahí, el caballero. La voz masculina. La voz masculina y aparte una de las tapas de lo que es la banda. Sí, sí, sí. Un casting para llegar a él y bueno quedó seleccionado. Exacto. Y aparte hay una presencia ahí que impone junto a Fiorella en lo que es la banda del Conde. Así que bienvenido, ahí lo tenemos a Javi. Buenas tardes Marianete y bueno acá estamos respondiendo a la gente que siempre nos está apoyando, a toda tu audiencia. Y bueno trayendo nuestra música que la verdad que nos estamos dando cuenta que está alegrando muchos corazones, a muchas solteras, a muchas casadas. Se está moviendo. Él lo está anotando me parece. Los Diegos, los Diegos estamos terribles. Los Diegos al cuadrado, chicas tengan cuidado. Los qué? Los qué? Diegos al cuadrado. Y por qué yo le digo Javier? Él es Diego Javier. Yo le digo Javier, pero Diego le decimos. Sí. Yo le digo siempre Javi. Claro, sí. No hay drama. No hay drama. Mejor así los cobradores no me siguen. Vamos a hablar un poquito con vos también Javi, porque queremos saber cómo pareciste. ¿Ya los conocías a la banda o fue directamente al casting? Fue muy, muy, muy especial y muy raro a la vez, porque una etapa de mi vida que yo soy de Bragado. Soy de Bragado a 200 kilómetros por ruta 5. Me llega un comunicado por Facebook que estaban haciendo casting de la banda El Conde, una banda muy prestigiosa. Bueno, que se le iba el cantante y estaban probando chicos. Y bueno, qué pasó? Yo soy músico, toco teclado y estuve mucho tiempo tocando como músico y ya después pasé a... ¿Tenías una banda o algo de...? Estaba con Los Alpes, con Los Alpes Santafecino. Estaba de tecladista de ellos y bueno, armaba discos. Por eso yo tengo mi estudio de grabación, entonces estamos metidos de lleno en la música. Y bueno, yo me he armado algo como digo en la revolución en cuarteto. O sea, yo vengo del rubro del cuarteto, así que también encajaba en la fusión. Y bueno, conocí a esta gente que la verdad que es como una familia, que me sentí muy cómodo en el primer momento. Y bueno, hicieron el casting, me probaron y me adoptaron. Qué grande, y qué pasó? Y ahora me voy a llamar Diego Javier Gamarra. Y bueno, ahí nomás también, algo muy lindo que empezamos a grabar al toque, porque yo me había estudiado los temas, melancolía, que me gustaba también, desde chico lo había escuchado. Y me gusta lo melódico, así que bueno, fusionamos con la parte mía en cuartetera y salió lo que la gente... Todo un sacrificio lo tuyo, Javier. Sí, la verdad que sí, porque... Todo un sacrificio, más allá de, obviamente, de aportar lo que aportás, que ahora se lo voy a preguntar al conde a esto. Esto es un sacrificio el salir de tu casa, estar horas de grabación que ya te tenés que instalar directamente con ellos. Claro. Yo creo que a veces eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque yo, yo a veces en la radio he llevado horas y me cuesta a veces a la noche estar en casa, o a veces no he llegado a casa a la noche, y a mí me encanta estar en mi casa. Y me imagino vos que hacés todos esos kilómetros para poder formarte con la banda del conde, pero eso es profesionalismo también. Claro, sí, la respuesta que tengo yo es que ya desde hace un tiempo largo yo tenía en mi mente lo que quiero, ¿no es cierto? Y bueno, vi notando que podían dar lo mío, me recomendaron, de la gente requena del estudio de grabación, y yo también como una cuenta para ellos, no le puedo fallar. Y me sentí muy cómodo a la vez, porque yo estaba como recomendador, pero también, viste, a ver qué pasaba. Y bueno, la verdad que sí. Y los primeros ensayos también, salía de las 3 de la mañana de Bragado, 4 horas hasta el retiro, una hora más hasta el ensayo, ensayábamos todo y me volvía así. Así que bueno, hay mucho espíritu y tenemos mucha energía entre todas las bandas, eso es lo que es. Viste, nos ayudamos mucho, eso es lo más importante, la unión. Ahí está. ¿Cómo fue el aporte de Javi a la banda? Fue importante. Porque es lo que encontró, porque Javi tiene una voz muy particular también. Lo que buscábamos era uno que encaje con la personalidad de los músicos que teníamos, porque todos son pues muchachos, todos son tranquilos, es una banda con entusiasmo, con mucho esmero de ensayo y de ahí que dedicarse. Entonces, este, ese personaje como 100, ¿no Carlita? Como 100, de ahí fuimos, al final quedaron 15, de los 15 quedaron 5, que ustedes fueron los 5. Claro. Dentro de los 5 estaba él. Entonces a mí me lo recomienda el del estudio Requena, un músico muy persigioso de los Moros. De los Moros. Sí. Entonces él me lo dice, yo tengo uno, bueno. Entonces él pasó el podcast y Carl le escuchó, me dijo, don Conde, bien muchacho y sabe voces, porque yo exigía que sepa bailar, que sepa armonización de voces y que cante. Ahí está. Igual vamos a la realidad, a Javi todavía le falta romper un poco la estructura en ese sentido del baile, en el sentido de, no sé, yo lo noto a Javi como muy tímido todavía. Igual te digo que... Pero eso le da también el pique para todas las chicas que lo siguen, porque le da un... Tímido. Perfil. Tímido. No sé, es lo que yo veo, porque yo no los vi todavía, ahora los noto más en la intimidad, digamos, pero lo que ustedes me muestran en la pantalla o en el escenario, me da un perfil de una seriedad, Javi. Sí, yo soy muy serio. Me transmite algo tan, algo tímido, algo como que... Mirá lo que me han dicho, que transmito mucha paz. Puede ser. Eso es lo último que me están diciendo. Así que bueno, me hace paz. No, es un muchacho, mira, ¿sabes qué? Esto es en serio, no contaminado. Eso. Eso lo buscamos. Muchachos de provincia, dije, viene con todas las esperanzas, viene empeñoso como somos nosotros, que queremos pegarla, o sea, con sueños. Y sobre todo se le nota la humildad que hay en la persona. Entonces vimos eso, los otros cantaban también bien, pero vi, entonces él encajó dentro de todo, dice, joven, la edad, y esto lo consultamos con Carla, con mis hijos, con Pony, o sea, fue un equipo, y decidimos, ¿quién? Dijimos, entonces dijimos, pero justo Carla dice, ¡Bragado! Lo siento que no, me dijimos, pero bueno, es el destino. Tal cual. Es suerte de él. Tal cual. Y aparte, yo creo que Javi debes estar muy contento, porque llegar a una familia de músicos, y más vos que te gusta todo este tema... Es para mucho en mi casa. Claro. Sí, sí, para en casa. Si él ya es un hijo más, aparte. Sí, sí, él llega temprano. Dios mío. Es el hijo que nunca tuvo. Él sale 3 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana de Bragado. Llega a mi casa 7 de la mañana, 7 y 8. Toma desayuno, y se está yendo. O sea, se queda 2, 3 días, pero cuando se tenía que ir, ese día se iba 11 de la noche. Claro. Llegaba a las 6 de la mañana, imagínese todo el sacrificio, pero cansado, porque ensayábamos, lo hacíamos todo. ¿Y la familia qué? La familia realmente creo que es el esqueleto mío, porque ellos siempre me están esperando, aparte ven avances de lo que venía haciendo yo, ven avances ya en la televisión. El show no es el mismo, esto es todo nuevo. No obvio. Gracias a Dios estamos pegando y es un camino nuevo que estamos forjando. O sea, que todos los seguidores y todas las bandas que se armen van a ir, o sea... Estamos armando un nuevo camino. Al lado nuestro, claro. Y tenemos mucha gente amiga, colegas de músicos, que es muy importante y es muy difícil. Sí. Por la competencia que hay. Pero yo creo que ustedes, dentro de todos, no tienen una gran competencia. No, no. Porque ustedes son algo aparte, algo... Sí, sí, es un camino nuevo. Es un camino nuevo, hay una fusión nueva. Quiero agradecer, perdón que te interrumpa, quiero agradecer a tantos músicos que nos escriben. De Santa Fe, de Rosario, de Tucumán, de Santa... Paraguay. De Paraguay, de Uruguay. De Bolivia. Nos alientan. Que son músicos. Colega, esto, fabuloso, espectacular, se dan así... Perseveren, qué lindo. Ahora, por fin, buena música. O sea, músicos. Pero aparte la gente... Y la verdad que... Esto es innovador también. Esto también, como decías vos con Javi, no está contaminado. Esto todavía no está contaminado. Sí, sí, sí. Esto viene como que limpia un poco algunas cositas que hay por ahí. ¿Cómo fue la fusión Fiorella con Javi? Ah. En el acople, obviamente, de... Primero empezamos, en realidad, viendo todo lo que es la música. Porque lo primero que hicimos juntos fue la grabación. Entiendo. Y justo nos tocó un dúo, que en realidad, la canción se llama Confío en ti seguramente. La tenemos de cortina ahí. Exacto, esa canción. Que en realidad es una canción que la cantaba pues un varón. Y después a mi papá se le ocurrió la gran idea de hacerlo un dúo. Y en realidad la letra va como para un dúo. Es genial, es genial. ¿No? El tema ese... Aparte fue uno de los primeros temas que nosotros teníamos. Yo no sé si Charini había traído este tema. Sí. Con Charini lo habían hecho. Sí, sí, sí. Claro, cuando ustedes vinieron con el dúo. Sí. Listo, fue. Borró lo que había antes, lo destruyeron. Sí, sí. Y obvio que estaba muy bien lo otro. Pero esto obviamente era muy innovador. Sí, sí. Esto era muy... Era muy... No sé cómo explicar. Apareció el tema acá. Apareció el tema. Apareció el tema. Pero era un desafío, ¿eh? Porque yo lo consideraba bastante bien logrado anteriormente. Entonces cuando nos dijeron, vamos a hacer el dúo. Dijimos, bueno, vamos a meterle con todo. Y no, fue bárbaro. Porque aparte era como que conversábamos hasta cómo lo íbamos a hacer, el matiz que íbamos a hacer. Ya desde ahí se hizo un buen equipo. Y la relación fue creciendo aún más. Porque como siempre venía a casa y se quedaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces imagínate, eran muchas horas juntos. Lázar con, bueno, los 3, los 4 en realidad, ¿no? Y creció aún más después con las coreos. Porque ya cuando comenzamos a hacer tele, teníamos que preparar las coreografías. Y éramos que desde las 8 de la mañana, ponte, 8 y media, ¿no? Sí. Él llegaba a las 8. Hasta las 8 y media desayunábamos. Sí. 8 y media empezábamos a ensayar hasta las 2 de la tarde, almorzábamos. Y 2 y media hasta las 6, 7 de la tarde. O sea, era una cosa... Pareista y darle y darle y darle. Y darle sobre todo él y yo porque por ahí en el escenario del programa, mi papá y mi hermano, como hacen coros y tocan instrumentos, no pueden por ahí ayudar tanto en la coreo, aunque ayudan, ¿eh? Sí. Porque también participan. Pero más los encargados de bailar, más somos Diego y yo, ¿no? Pero aparte ustedes son la cara de la banda, ¿eh? Claro. Fue un proceso también. Fue un proceso. Verlos, escucharlos. Yo dije, ¿quiénes son? Primero yo a Javi jamás me lo hubiera imaginado que era un chico, un pendejo. En verdad, yo pensé que era una onda, claro, más grande. Lo mismo me pasó con vos, más o menos. Después de registrarlos, cuando salieron las fotos, registrarlos y ahí dije, ¡guau! Y ahí después me fui interiorizando, que ustedes eran, vos eras la hija del conde y estaba ahí. Y ahí donde después yo leí que era de Bragado y todo esto, yo ya lo sabía, obviamente porque estaba todo registrado. Y fue un proceso para uno también, porque uno empezó con una banda de conde que después se mutó y después con todo esto yo dije, ¡guau! Muy bien todo. La mutación fue un giro de 180 grados. Tal cual. Pero eso nos pasó a todo aparte, pero fue para bien. Fue para bien, fue para lo más importante. Fue para bien, no fue algo que se quedó y dijeron que, bueno, listo, fue. No, fue... Pensaron. Pensaron, pero... Acá se murió la banda. No, no, no. Fue para mejor, fue para subirla a la banda, fue... Aparte le dio luz, es como... Hay cosas que no se pueden explicar cuando uno trabaja con la música, porque solamente pocos la ven o la sienten. Pero le dio luz, le dio vida a algo que estaba por ahí dando vueltas. Frescura. Frescura, frescura. Muy chévere lo que lograron a través de la fusión entre Fiorella y Javier en las voces. Yo me voy a meter un poquito. Sí, sí, por favor. Porque... Le damos la bienvenida a Carla también. ¡Cállate! 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 ¿Este? ¿Baracunata? ¿Qué quiere decir Baracunata? Mira, vamos a hacer una cosa. Te propongo algo. Dale. Escuchen la canción, pero escúchenla. Sí. Ya igual yo ayudo un poco con la intención que la hice del corazón. No. Escúchenla. ¿Eso no es la tuya? No, no, no. Es un cover. Ahora yo les voy a contar de qué se trata. Pero escúchenla y después yo les voy a comentar qué significa Baracunata. Y van a poder entender mejor. Ah, ok. Dale. Bueno, esto es lo nuevo, en exclusivo. Muy contento también, ¿eh? De tener y presentar lo nuevo de La Banda del Conde. Y dale, lo vamos a escuchar todos juntos en el aire. 95.5, señores. Esto es Cerrito Marimix hasta la hora 18. Lo nuevo de La Banda del Conde. Artista de Pony Producciones. Este tema se llama Baracunata. Espero que se acostumbren y que sepan ya captar el nombre también, ¿eh? Vamos a grabarle la expresión.